Vecinos y vecinas de Tlalpan, pues esta tarde me encuentro en Seforman. Vine a realizar un recorrido, una supervisión sobre los trabajos que estamos haciendo aquí de mantenimiento, de rehabilitación a las bombas de calor. Fíjense que ayer en redes sociales subieron un video en donde efectivamente se ve que hay agua que se está filtrando derivado de estos trabajos que estamos haciendo en las bombas de calor. Y también uno de los problemas es que el agua, hemos tenido algunas quejas de que el agua no estaba a una temperatura adecuada, buscando también encontrar un punto medio es que la temperatura está en estos momentos ya se ha logrado a 27 grados. Por eso es que me acompaña José Magaña y ellos nos están apoyando en el mantenimiento de las bombas de calor. Hoy esas cascadas, por decirlo de algún modo, que ustedes vieron en un video, ya no están. Todavía tenemos un poco de goteo, pero se está trabajando para que eso se canalice. Esperamos a más tardar el día de mañana. Esto ya no genere un problema. También les quiero agradecer su paciencia a los usuarios y usuarias que de verdad nos han apoyado para tener mejores condiciones. Ahora en estos deportivos, se ha aplicado el presupuesto que es de ustedes y es para ustedes y por eso, pues yo les quiero decir que les cumplimos y les vamos a seguir cumpliendo hasta que todos nuestros deportivos estén en las condiciones que ustedes se merecen. Muchas gracias.